España es uno de los países con mayor riqueza natural de Europa. Lamentablemente, en la mayoría de estas zonas, la basura ya forma parte de su paisaje. Pensarás que tú solo no puedes hacer nada por solucionarlo, ¿verdad? Piénsalo otra vez. Si cada uno limpiase un metro cuadrado, limpiaríamos unos 46 millones de metros cuadrados, o lo que es lo mismo, más de lo que miden algunos de los parques nacionales de nuestro país. Y solo necesitaríamos 24 horas. Empecemos cada uno por un metro cuadrado. Uno. Y hagámoslo en un solo día. Uno. Un metro cuadrado por la naturaleza. Únete a la primera gran recogida colaborativa de basura en España.